Noche ya llegó Ya la tierra oscureció Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré No me asustaré siempre que tú estés junto a mí Mi vida, quédate aquí Oh, sí, aquí Quédate junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas y el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Yo te sentiré Porque sé que tú estás junto a mí Mi vida, quédate aquí Oh, 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 aquí Quédate junto a mí Junto a mí Junto a mí Oh, 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 oh Y con esta canción queremos estar siempre Junto a ti No temeré a la oscuridad No lloraré una vez más Porque yo sé que tú estás porque yo sé que estás junto a mí Mi vida, quédate aquí Oh, 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 oh Aquí Quédate Junto a mí Junto a mí Junto a mí Mi vida, quédate Aquí Oh, 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 oh Aquí Quédate Junto a mí No temeré a la oscuridad No lloraré una vez más Porque yo sé que estás junto a mí Mi vida, quédate Aquí Oh, 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 oh Sí Aquí Quédate Junto a mí Junto a mí